He terminado a las 9, pero vamos, eso me ha pasado. Tienes la palabra. Una vez me dijeron, dice, tú, cuando vayas a hablar en público, recuerda que tarde lo mismo más o menos que el tiempo que haces que necesitas para hacer el amor. Buenas noches. Yo me he podido ver a la derecha. Bueno, pero luego... ¿Has dicho, Carmona, que vas a hacer un montón de cosas cuando seas alcalde? Y a mí me parece que es una tarea demasiado ingente para un hombre así. Incluso hasta para Mauricio. Y las cosas ya no funcionan así. Habéis hecho una serie de planteamientos, de propuestas, de alternativas, de compromisos, de exigencia de compromisos, que ya van a funcionar porque Carmona, Mauricio... Van a llevar a cabo. Estamos en un tiempo nuevo, en un tiempo diferente, donde la ciudadanía nos tenemos que unir, nos tenemos que apuntar, tenemos que discutir, tenemos que organizarnos. Yo a todos los que habéis hecho esas propuestas os invito a que vayáis a esa plataforma, ese espacio de encuentro, que es que haremos, en este caso, Vallecas, que se constituyó el pasado domingo, y entre todos montemos una alternativa que es necesaria. Porque, como he dicho antes, los instrumentos, las herramientas, los que teníamos hasta ahora, ya no funcionan. No funcionan y hemos visto cómo todo ese sistema, todo este régimen que hemos venido soportando durante estas décadas, sobre todo a raíz de los últimos años y de cómo al final se ha descubierto, cómo estaba funcionando esto y cómo se estaban repartiendo cuotas de poder, cuotas de financiación, etcétera, etcétera. Pues yo creo que eso no va a haber forma de levantarlo. Las soluciones son otras. Tenemos que abrir un espacio nuevo, un tiempo nuevo, y tenemos que ganar, tenemos que ganar la ciudadanía. Como decía Javier Crae, vecinos de este lugar hay que vencer o ganar. Gracias, Paco. Vamos por terminado, solo decir dos cosas. Primero, gracias a Mauricio, a Antonio Miguel y a Paco por venir aquí a debatir a pechos cubiertos todo lo que surja. Gracias. Esto es un importante avance, si nos concordamos, ciudadanos. Gracias a vosotros por venir. Y una segunda cosa, en Payecas de la Cultura seguiremos trabajando para convocaros juntos, para solucionar juntos y para trabajar juntos en los problemas que al menos afectan al barrio. Espero que con independencia de los resultados sigáis en el mismo empeño de estar juntos. ¡Gracias! 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 Gracias.